hola a todos sois varios los que me habéis pedido que hiciera algún vídeo enumerando labores tabacos de pipa buenos para iniciarse para comenzar en este inmenso placer bueno pues aquí el mismo en este vídeo por lo tanto no iba a ser un vídeo dirigido ni apto para para veteranos para los que ya conocéis esto los que ni que decir tienen los que más tiempo lleváis disfrutando del mar en pipa porque no vais a aprender nada y los tabacos que voy a mencionar pues estáis lo más normal hartos de oír hablar de ellos o de disfrutarlos o no os hartéis jamás de disfrutarlos pero bueno esto esto va dirigido al que bueno a los que me habéis pedido este tipo de vídeo y por extensión a todo aquel que bueno pues os habéis comprado una pipa o dos o quizá recientemente os han regalado vuestros amigos sabiendo que estabais ahí dubitativos pensando si iniciaros o no a lo mejor se han regalado una pipa cojonuda y bueno queréis darse un garbeo por el estanco y salir cargaditos con aquellas labores que por por envoltorio no me los hayan llamado la atención pero no dar del todo palos de ciego y decir bueno voy a dejarme guiar por alguna suerte de recomendación no muy bien pues aquí va en primer lugar cuando a mí me preguntan por qué tabacos debo empezar en general yo siempre digo lo mismo para mí y creo que para iniciarse no es tan importante el tabaco en sí o el tipo de tabaco circunscribiéndonos siempre al tabaco de pipa de acuerdo este vídeo es totalmente pipero creo que lo más importante o no tan ningún no es tan importante el tabaco como el corte en el que éste venga presentado por aquello de la importancia que tiene la fase de la carga de la carga de del tabaco en la pipa cosa que se puede llegar a puede llevar algún tiempo en dominar hacerlo con la mesura concreta de acuerdo entonces si con el corte ribón que es el que recomiendo y el más más común por otra parte pues hay a quien le cuesta no hablemos ya de otros de otros cortes y presentaciones del tabaco que a todos los pipa fumadores pues nos gustan mucho pero naturalmente todo tiene su proceso de modo que en primer lugar el corte ribón el corte ribón es el corte que más facilita la carga que facilita mucho por supuesto la combustión del tabaco cuando cuando hemos comenzado de acuerdo bien una vez que ya hemos entrado en el corte esto no no va a suponer ningún desafío es el corte que con la aplastante mayoría más vais a encontrar en las labores piperas en los estancos en españa a día de hoy dicho esto porque tabaco porque clase de tabaco comiendo recomiendo empezar yo soy partidario de que como lo que vas a disfrutar cuando fumas en pipa es del tabaco lo ideal es que fumes tabaco bien ya está ya hemos ya hemos acabado el vídeo no no a ver me refiero a que las mezclas aromáticas a las hay que están muy bien de acuerdo las hay que están tienen hay algunas que tienen hueco en mi rotación pero no las recomiendo en primer lugar de acuerdo mejor comenzar es que ya no sólo comenzar es que muchos nos quedamos ahí ya de no salimos en realidad bueno no es que nos hagamos pero sí que se termina convirtiendo en una preferencia general pero bueno en cualquier caso sea como fuere comenzar por mezclas naturales mezclas inglesas vais a fumar lo que es tabaco de pipa en la mejor forma de entender de entenderlo entonces pero bueno como a mí la experiencia me dice dos cosas de acuerdo respecto de los que buscáis iniciaros y es uno el fumador de cigarrillos que dice ahí quiero fue empezar a fumar en pipa para ver si dejo el cigarrillo ojo que cada uno a lo mejor alguien alguno de vosotros podéis tener experiencias diferentes a la que tengo yo y que cada cual intente lo que le parezca pero a mí la experiencia me dice que esto es un craso error nadie nadie yo lo digo así de categórico posiblemente me equivoqué si así lo consideráis ahí está la caja de comentarios para decírmelo pero eso es un caso de error nadie 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 se deja el vicio de los cigarrillos por empezar a fumar en pipa porque una de las razones porque son varias pero una de las razones es que cuando tú fumas en pipa vas a disfrutar de un tabaco no hay sustancialmente no hay fumadores de cigarrillos que disfruten de su tabaco que les guste el tabaco de acuerdo ahí los tocando los huevos a mí ahí estaba ahí ahí hay labores de picadura de liar que me gustan que están ricas pero no soy un fumador habitual de cigarrillos vale y esto esto es esto es un nórdago que lanzó para que vengan ahora jugadores jugadores de labores de liar a decirme no pues tal me va me va a encantar que haya que haya que haya pique en el sentido más sano del término que haya que haya que haya este feedback que haya gente que deseando llamarme la contraria bien esa es alguna no yo no recomendaré a una persona que fuma cigarrillos para que se deje de fumar que entre que se ponga a fumar en pipa es que no lo va a conseguir no va a conseguir su objetivo otra cosa es que alguien de forma independiente decida disfrutar del tabaco eso es otra cosa a ella da igual que sea fumador de cigarrillos como si quiere ser vapeador de estos lo mismo bueno y ahora la otra cosa con más linde con la temática real de este vídeo cuando un pipa fumador le dice a un aspirante a pipa fumador le dice comienza antes por mezclas inglesas déjate los aromáticos para más tarde al aspirante en general hay una es decir pero aspirante en general le entra por un oído y le sale por el otro bien entonces partiendo de que esto va a pasar vale partiendo de que esto va a pasar yo vengo a hablaros y no me voy a no me quiero extender mucho pero yo voy a hablaros de cuatro tabacos de acuerdo he seleccionado cuatro tabacos dos labores aromáticas y dos mezclas inglesas vale porque sé que no me van unos no me vais a hacer caso otros también otros si me vais a hacer caso pero todos lo ideal es que todos incluso los que toméis mis palabras y no la sigues a pie de la letra porque por otra parte tampoco es que estéis obligados en absoluto sólo faltaba disfrutéis en efecto igualmente de de la experiencia de fumar en pipa de modo que bueno igualmente voy a empezar por los por las mezclas inglesas de acuerdo en primer lugar pederson early morning by esta es una veteranísima labor consistente en lataquias orientales virginias que bueno pues en efecto como es un lataqueado pues tiene ese toque inconfundible ahumado a que los virginias y sus orientales pues nos proporcionan sabores terrosos amaderados e incluso la dulzura y al mismo tiempo el picante propio de 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 vallas o incluso como de arándanos secos es delicioso es un tabaco muy suave muy suave en cuanto a lo nicotínico pero esto no significa ni por un instante que sea insípido como habéis visto tiene un tiene un corte muy amable muy finito que permite permite su carga y su combustión de forma muy uniforme nada mordedor es un tabaco para es un tabaco para todos los días y es un tabaco para cualquier hora del día es un hombre señala que es para primera hora de la mañana pero bueno ya os digo que es un tabaco es un tabaco muy amable a su fumador mi otra recomendación en cuanto a mezclas inglesas lo que lo presento en segundo lugar pero está muy lejos de ser un segundón de hecho es un tabaco digno de ser el número uno en una buena parte de rankings de tabaco que queramos hacer y es que no hablamos nada más y nada menos que de peter son my mister 965 de acuerdo esto es una esto es una explosión de sabor vale no te van a pasar desapercibidos el cuero viejo los frutos secos de tanto en el aroma de frío como en combustión es un tabaco carnoso saciante sus buenos por supuesto su corte y combustión son perfectos como delante el anterior mencionado este tabaco es de largo os lo digo ya de largo es mi preferido de todos los que voy a mencionar en este vídeo en esta labor a la taquia y a los virginas orientales se une un poquito de brown cavendish de cavendish marrón que es lo que aporta esa nota de contraste que le da muchísima personalidad es un tabaco con mucha personalidad que bueno es de los es del que creo creo que es que del que más latas tengo de acuerdo porque también envejece muy bien de acuerdo para para embodegado y añejamiento es es bueno nuevo es mejor añejado es un tabaco es un tabaco de primer señores míos bien con estos dos tabacos de acuerdo yo creo que para comenzar creo que es una muy buena base y es que ya no solamente para comenzar encuentro más que probable que terminéis el resto de vuestra vida de fumadores con estas con estas labores me encontraría bastante difícil hombre alguno he conocido que el elemón y pai no le hace mucha gracia pero son los menos creo que todavía no ha nacido el pipa fumador que no le guste el my mixture 965 pero bueno hay gente para todo vosotros tenéis que probar y determinar qué os gusta más que os gusta menos vamos a pasar a los aromáticos de acuerdo de esto es un aromático muy de libro de texto y es que estamos ante original choice de mac barren de acuerdo es un tabaco consistente en un un poco de burlín un poco de virginia y un mucho de cavendish es un tabaco exquisitamente dulce muy muy dulce y muy afrutado recuerda tanto en frío como bueno en fríos más dulce más afrutado más tal una vez lo combustionas pues sí que ya nos recuerda más que se torna herbáceo nos recuerda al café y al día el cacao amargo y bueno es un talco es que es que está muy rico está muy rico no tiene una gran profundidad de surar es un aromático digamos del montón de los buenos a mi juicio pero bueno tiene también la ventaja que tienen en general los aromáticos que es que son amables no solamente en general para el fumador sino también para el entorno tiene este una nota de habitación muy francamente buena es un tabaco que deja un aroma muy agradable para los que estén alrededor de aquel que lo esté fumando el otro aromático del que os vengo a hablar también es de la casa mac barren y es el san bruno bien en este caso estamos ante por cierto el de los mencionados es el único que no es un ribón ya que es un radio real es un ribón desmenuzado que consiste ante la mezcla en kentucky y virginias oscuros los cuales pues nos traen sabores herbáceos y terrosos a los que también pues le podemos extraer cierta un cierto recuerdo cierta nota de pues de amadramiento de cítricos frutos secos en teoría tienes saborizantes florales yo no lo encuentro tan floral como ya os digo como como a frutos secos o bayas pero está está delicioso ojo este tabaco por la forma en que viene presentado también suele venir particularmente húmedo de acuerdo a este cuando vayas a servirnos los y lo acabáis de comprar y abrir yo recomendaría que la parte lo que vais a fumar lo dejéis lo dejéis secar 20 minutos más o menos 20 minutos media hora también palparlo vosotros de acuerdo porque lo mismo a lo mejor por la razón que sea a vosotros no os llega tan húmedo como como algunos que a mí me han llegado pero ya de entrada a tener en cuenta que si una labor se la toca y si está demasiado húmeda pues sí que había que dejarle un poquito tampoco si tampoco pasarse estos son cosas que se aprende con la práctica he hablado de los tabacos digamos de cuatro tabacos que creo que son una guía fácil en tanto a que son tabacos amables son tabacos sabrosos relativamente bueno relativamente populares unos de bandera otros de acuerdo no quería hacer alguna vista muy extensa no no ha querido dar demasiada lección lo que causa confusión y caos no son tabacos muy fáciles de obtener los estancos en españa no no hay que no nos no suele ser necesario implorar a gusto estanque de confianza de acuerdo pero no he querido cerrar esta lista sin añadir un quinto en discordia si os sentís aventureros habéis visto el vídeo en el que explico cómo desmenuzar y preparar un flake para fumar y queréis probar esta presentación esta forma de presentar la labor tabaquera para fumar la mi recomendación primaria por cuanto a que es deliciosa y que es de fácil acceso en estancos en españa no sería otro que capstan el castan azul castan original de ubicat de hecho es de esta casa son estos eran los frutales que que mostraba en aquel vídeo consiste en una mezcla de virginias prensados que está absolutamente delicioso en frío tiene un aroma intensísimo frutal frutal cítrico de acuerdo no es aromático este está esto esto es una mezcla natural y ese es verdaderamente espectacular es un tabaco refrescante es un tabaco naturalmente picante por aquello de los virginias claritos os va a encantar si lo probáis de verdad para mí es un para mí es un número uno en su clase también y bueno hasta aquí espero haber complacido la curiosidad de los que busquéis iniciaros y comentarme vuestras experiencias con estos tabacos con otros cualquier consulta peticiones de otros vídeos peticiones incluso de reseña si queréis que reseñe algún tabaco conocido del que disponga que queráis conocer mi opinión o incluso un primeras impresiones de alguno que no haya probado y al que haya ya que pueda acceder para eso estoy aquí dispuesto a escuchar los queridísimos amigos muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente en la siguiente